Nuevo estudio que deja mal parada a Chiclana en el ranking de poblaciones con mayor tasa de paro de toda España, colocándose entre la quinta en la que más personas están sin un trabajo. Los datos los dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística, en el que además refleja que ocho localidades de la provincia de Cádiz se encuentran entre las 18 de todo el país con mayor desempleo. El muestreo se hace entre 126 ciudades de más de 50.000 habitantes. En concreto, la que más paro soporta es Linares, Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera, que presentan, a nivel nacional, las mayores tasas de paro estimada para 2016, con un 44,5%, 37,9% y 36,1% según la Estadística Indicadores Urbanos 2017 publicada por el INE. Además, a estos municipios andaluces le sigue la línea de la concepción con un 35,2%, Chiclana con un 35,1% y Cádiz, entre otras, con un 32,7%. En cuanto a la tasa de actividad, hay que irse hasta el puesto 39 de la lista de 126 ciudades de este estudio para encontrar al primer municipio de la provincia de Cádiz, en este caso Chiclana, con un 60,85%. En el lado contrario, la capital gaditana es la sexta del total de 126 ciudades con menor tasa de actividad, con un 52,51%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!